La desgracia rondó debajo del puente La Cruz de La Esperanza, en donde dos autos y una combi de la empresa Nuevos Girasoles colisionaron violentamente, dejando a cuatro pasajeros del vehículo de transporte público heridos de consideración, entre ellos tres escolares. Los testigos indicaron que el accidente se produjo por la imprudencia del conductor de la combi, quien en su intento por ganar pasajeros, habría conducido a excesiva velocidad y habría hecho maniobras temerarias. ¿En la combi cuántos han resultado heridos? No les habría decidido. ¿Pero iba lleno? Con capacidad nomás, no había ningún parado. La culpa ha sido de la combi, ¿no? Claro, ellos. Continuamente ocurren. Siempre, no hace ni un mes que mataron un caballero en el tercero, acá lo mismo. Incluso, las rejas de la verma central de la avenida Condor Canqui resultaron afectadas, debido a que la camioneta Estechon Vagón fue arrastrada a varios metros, hasta que terminó en el carril contrario. Los heridos fueron auxiliados por los transeúntes de la zona y por los bomberos, quienes los condujeron al hospital regional. Los conductores y sus respectivas unidades fueron trasladados a la Comisaría de Bellavista para las diligencias de ley.